Un saludo para toda la familia Vega de Chiñón Peras y mi compa Rufino Vega y Miguel Vega Un saludo para la familia Vega Un saludo para el Grupo Veneración de Oaxaca Y para mi sobrino Eloy Martínez, Puro San Martín Peras ¡Ey! 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 Un saludo para toda la familia López Rodríguez de la Colonia Mirador de las Cuartas Feras